Dominando otra vez en la dieciséis Tres corazones unidos por ti, pucha caray Dominando otra vez en la dieciséis Tres corazones unidos por ti, pucha caray ¡Señor! Y aquí llega, la gestión, tres corazones unidos De los morenos y hachaques, liberación fanáticos De mi linda zona, dieciséis de julio ¡Sí, señor! Por ti, virgencita del Carmen, en mi ciudad del alto ¡Fuerza, liberación! ¡Pucha caray! ¡Qué caray! ¡Señor! ¡La sensación! ¡Sí, señor! Dominando otra vez en la dieciséis de julio Virgencita del Carmen, hoy llegamos otra vez Agradecidos por tu amor y tu bendición Virgencita del Carmen, hoy llegamos otra vez Agradecidos por tu amor y tu bendición ¡Ya son veinticinueve años por ti, con orgullo! ¡Una gran familia, sí, señor! ¡Liberación, fanáticos! ¡Ya son veintinueve años por ti, con orgullo! ¡Una gran familia, sí, señor! Liberación, fanáticos, dominando otra vez En la dieciséis, tres corazones unidos por ti ¡Pucha caray! Dominando otra vez, en la dieciséis Tres corazones unidos por ti ¡Pucha caray! ¡Fuerza! ¡Pucha caray! De la liberación, fanáticos y señor Y con cariño, los compadres Jorge Copeticona, Ticona Sanectura de Copeticona Vidal Miguel Pintado, Jorge Silvia Liliana, Maytale Pintado Samuel Adubir y Mamani Victoria pasa de Adubir Porque somos la que cien veinte y veintidos Tres corazones unidos ¡Sí, señor! Y llega, con su morena la patrimonial A la ciudad de la lucha de su bruto ¡Sacar para la sensación! En la dieciséis de julio Virgencita del Carmen Hoy llegamos otra vez Agradecidos por tu amor Y tu bendición Virgencita del Carmen Hoy llegamos otra vez Agradecidos por tu amor Y tu bendición Ya son veintinueve años por ti Con orgullo Una gran familia, ¡sí, señor! Liberación, fanáticos Ya son veintinueve años por ti Con orgullo Una gran familia, ¡sí, señor! Liberación, fanáticos Liberación, fanáticos Dominando otra vez En la dieciséis Tres corazones unidos por ti ¡Pucha caray! Dominando otra vez En la dieciséis Tres corazones unidos por ti ¡Pucha caray! Y así está El bloque Pucha caray El oso bella de Floreno De Acáquiz Liberación, fanáticos ¡Sí, señor! Con mucha fe y devoción A la mamita A nuestra Virgencita del Carmen ¡Ja, ja, 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 Systems Agradecidos por tu amor y tu bendición Y eso son veintinueve años por ti